Según el defensor de derechos humanos del Valle de Aburrá, la construcción del pabellón número 5 de la cárcel Bellavista lleva cuatro años y no han culminado la infraestructura física de esta. Hasta el momento se encuentra inconclusa dicha construcción. Patio 5 en estos momentos está parado, la construcción está parada, los contratistas están pidiendo la prórroga y ya lleva más de cuatro años en construcción de ese patio quinto. La infraestructura física de los patios carcelarios no están en buenas condiciones, por lo que comunicaron que el pabellón número 2 con capacidad para 528 internos puede generar un posible colapso de estructura. El patio 2 está por colapsar y el patio 4, o sea la cárcel está para tumbar y volver a hacerla. En el patio 5 le caben 500, a la espera de otros patios, otro traslado hay muchos. Porque hay un hacinamiento muy alto en Bellavista. Los internos en la cárcel de Bellavista llegan al doble de la capacidad y la proporción es parecida entre los carcelarios en el Pedregal. La problemática es el USP y los trámites que hay dentro del USP para poder terminar el patio. Los contratistas se quedan sin dinero y entonces tienen que pedir prórroga, hay una prórroga que demora entre 6 y 7 meses y vemos que hoy en día el patio 5 está parado totalmente. Es mentira que se vaya a dar el uso adecuado para 500 reclusos internos, pero en estos momentos el patio está parado, la construcción está totalmente parada.